Mucha atención, esto está dolorosamente dramático. Las solicitudes para estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México llegan a 25 mil. 25 mil muchachos quieren ser médicos y quieren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero solo hay cupo para 342. Para el 2% sí estoy haciendo bien la cuenta. Eso es lo de menos, la cifra es impactante. ¿Para qué buscas los tantos porcientos de 25 mil 342 pupitres? ¿Cuánta frustración en la juventud? Ese descuido tenemos en este país. La educación está por la calle de la amargura desde la primaria. Y un filtro porque, fíjate, son 25 mil los que aspiran, 350 los que quedan. Y luego desertan de esos. La mitad, sí, es un... Y es una frustración. Es que no es solo para ellos, sino para los maestros. Los padres que invierten demasiado dinero, mucho tiempo, en proporcionarles la herramienta, porque es una carrera sumamente costosa, ya cuando están en la residencia son las pruebas de fuego. Y ahí los ves, a veces, pariendo chayotes. Y a veces falta el que les orienten quizás también a qué áreas en específico. Todos quieren ser cardiólogos porque ahí hay lana. Todos quieren ser cirujanos. Y en lo que falta mucho, y lo han expresado varios médicos, son, por ejemplo, geriatras. Entonces, en la actualidad la gente ya está llegando a mayor edad, con mejores condiciones de salud, pero necesita cuidados muy específicos. Y los chavos están yendo exactamente por lo mismo que hace 50, 70 años. Entonces, en especialidad así. Medicina veterinaria, cirujano-dentista, psicología, médico-cirujano, son algunas de las que no tienen demanda. Aunque la máxima casa de estudios cuenta con 117 carreras, medicina y otras profesiones como derecho, psicología, administración, contaduría y arquitectura, concentran 60% de las solicitudes de ingreso. Por eso se saturan. Ayer hablaban de una nueva carrera muy relacionada con la medicina y que va a tener un gran éxito, que es la neurobiología. Y que se van a dedicar precisamente a estudiar el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y encontrar las formas de controlar ese tipo de malestares que hay y que realmente cuentan con muy pocos médicos que los atiendan. Han aumentado la... Al crecer la edad promedio de las personas, aumenta el número de personas que requieren atención en su sistema nervioso. Pues pavoroso el panorama. Pero fíjate que las carreras que mencionaste son las que tienen poco que ver con matemáticas. Y es que no se ha puesto interés suficiente en educación primaria para fortalecer esas áreas de conocimiento, matemáticas e investigación. Ahí no hay interés por investigación química, investigación biológica. No hay demanda en esas carreras, sino las carreras que aparentemente no tienen nada que ver con matemáticas o con las áreas físico-químicas. Entonces, les tienen temor los muchachos porque desde la primaria no se les fomenta el cariño, el respeto por esas materias. Y estas carreras y estas especialidades donde hay más dinero me recuerdan el casi final del Rebozo de Soledad en donde un médico, en este caso Arturo de Córdoba, dice a los que lo aceptan, si es que se viste mejor, lo aceptan en esas condiciones, los critica porque son una serie de individuos, los vividores que solamente a gente rica le inventan enfermedades para sacarles dinero. José Trinidad Morales Reséndiz, 82 años de Gustavo Amadero. Me han dolido mucho los dedos de mis manos y quiero saber de algún lugar o un médico que ustedes recomienden para asistir que me den testimonio de un remedio que sí me dé resultados, por favor. Un remedio casero. Le voy a dar el mío. Ya que me tomo una Coca-Cola de esas de plástico o que se la toma alguien a mi alrededor, el envase vacío, empiezo a apachurrarlo, instintivamente se vuelve al rato un hábito y mantiene los tendones, los nervios, los huesos. Es un remedio que a mí me ha dado resultado, de la mejor voluntad del mundo. No es consejo médico. Es que no practicamos con los dedos. Cuando hemos tenido tareas manuales, sabemos de que si no estamos habituados, va a llegar el día en que tengamos problemas, nos lavamos las manos, no les damos el tratamiento adecuado y ese es un movimiento instintivo que no requiere mucha fuerza, pero sí esfuerzo. Sí, nunca excederse tampoco en la fuerza porque se alteran las articulaciones. Me ha pasado por hacer ese tipo de ejercicios de manera exagerada, pero siempre un ejercicio moderado. Hay unas pelotitas también muy suaves. Pero la pelota te aburre, te cansa, te desespera. Y además te ven con la pelota y te preguntan, oiga, ¿qué enfermedad tiene usted? En cambio, esto en privado. Y todo sin exceso. Todo con medida. De 66 años, Alfredo Becerril Jiménez, de Venustiano Carranza. Hace 34 años hubo una convocatoria para que alumnos de secundaria estudiaran enfermería en la militar. Hubo como 50 mil aspirantes a nivel nacional. 1,500 pasaron las pruebas, pero eligieron a 450. En México no hay tantas opciones como para estudiar y salir ya con trabajo o dónde colocarse. Por eso se ven taxistas, taqueros y demás oficios con licenciaturas.